Farolito Que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me has visto llorar Llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Friolento y travieso Amargo y dulzo Farolito Que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me has visto llorando Llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Sin llevarle más nada que un beso Sin llevarle más nada que un beso